Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Mario Bros. 3 en el episodio de hoy comienza el mundo 6, vamos allá. Cuidado con este mundo, es de hielo y hay nuevos enemigos como este que salió por el amplio de Super Mario Bros. Cuidado con tirar a enemigos congelados, bolas de fuego, como dijo la princesa. Dale a un enemigo con una bola de fuego. Y consideralo un fallo. Venga. Y bueno, otra estrella más. Uy. Me va a estar a conseguir algunos ítems. A ver, una flor de fuego ahora. A ver si consigo la vida extra. Vale, ya he fallado una, pero mejor con un string. Vale, fallado. Pero no importa, vamos a poner las vidas aquí. Bien. Y me quedan las hojas. Bien. Tres vidas más. Vamos a la segunda fase. Otra vez a hielo. Y además, el hielo resbala. Bueno. Venga, no pierdo el tiempo. Y tomando por arriba, tenemos que seguir. Tómalo que el desarrollo esté más lento Imposible hacer esto Un tirón, así que Mejor toma las nubes Hace tiempo que no cogía uno de esos bloques El problema de este mundo Creo que es en el mundo 6-5 Porque la estrategia es más dura Por aquí arriba hay una vida, pero Mejor no la cojo Bueno, vamos a la tubería Y estamos a final de fase Y 5 vidas más Una más y ya tengo las 99 Aquí hay una caseta De ítems y vamos allá Oh, oh Hubiera venido bien de todo Porque como ahí Aquí tienes que, ya tengo sufrir un poquito Aquí cuidado, bolas de fuego Y una mezcla peligrosa Con un teletransportador Que mejore bien en el conco Cuidado Para no acabar muerto Y la llama Y la llama Ah, me quedé reducido Y bueno Sería lo de fase O, ups Ahora sí El problema es cuando llegas a la mitad Pero parece que estamos cerca del enemigo Bueno, oye, esto puede Pero lo he derrotado Y ya hemos acabado Otro castillo Pero no llega rápido a la A la fase 3 Más valía hacer esto O me iba a matar A ver si puedo llegar A tener ahí sin ningún problema Ah, bien Final fase Estrella Y bueno No me importa Que me salga ahora otro símbolo Entonces voy a usar la estrella Y nos vamos a por los hermanos martillo Y recibimos un martillo Y aquí hay Otra semilla De vidas extra Un, dos, tres vidas Y ya están las noventa y nueve Así Y ahora Y ahora Y ahora Aquí están Las barras giratorias Uno de los peores inventos de los Mario De los ojos humanos Que ir en una escalera así Con peligro Ven acá Vale Llegamos al final Esta vez simplemente me conformo con el champiñón O seis, cinco Una de las peligrosas Seguro O no Por suerte Cuando lleguemos a la tubería A la concreta tubería Hay una hoja Procura no perder la vida En el periodo de espacio Y mata a todos los enemigos que puedan Y una vez hayas hecho lo que debes Una vez hecho esto Y me has seguido mal Haz lo siguiente Y ahora acaba rápido Porque aquí está el final Y hasta el próximo episodio ¡Gracias!